Pues tengo yo de la libre un montón. Joli, el vago corre te aportó. Zamba, hola. El agua, que es lo que a ti te gusta. Dios, ya me he puesto tu pie. Zamba, hola. Mira, 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 ven. Hola. La he perdido. Zamba, ¿qué pasa? Y aquí tenéis un río, ¿eh? Un río tenéis aquí. Hola. Zamba, a ti no tenéis un río. No, no tenéis un río. Zamba. 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 ¡Adiós!